Se está transmitiendo en directo Lo que pasa es que No parece que salte Claro, es lo que te digo Que Youtube hasta que no llega la hora que hemos programado No creo que lo salte, que lo conecte Es que fíjate, mira, te comparto Me sale, bueno, te saldrá a ti también, claro Conecta software de streaming Para obtener una vista previa Claro, espérate No, no, yo estoy viendo esa pantalla Pero lo acabo de cambiar y hay 10 Quedan dos minutos para que se lance Teo ¿Sabes? Yo creo que hay 10 Se conectará ¿Me explico? ¿Qué estás haciendo? No cambies nada No, 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 simplemente estaba viendo Que no hubiera nada más aquí Abre Pissinside y toda la pesca Vale, es que fíjate, mira Si no, lo tengo abierto Aquí a la derecha pone Emitir en directo Pero no me deja Y me dice Conecta el software para emitir en directo Claro, tienes que esperar A que sean y 10 Quedan nada Quedan dos minutos Lo que tendrás que hacer es dejar de compartir Teo, pantalla Para que se nos vea los dos Sí, sí Estaba comprobando que estuviera aquí Pixi y todo bien Y ya está Podemos hacer el ¿Qué tal Teo? ¿No? ¿Eh? Que cuando empiece decimos O me dices ¿Qué tal Raúl? Luego te digo yo ¿Qué tal Teo? ¿No? Como si fuera un vídeo normal O como así, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí el personal Parece que lo han retrasado Sí, he puesto yo que lo lanzábamos ya Dos minutos voy a poner Dos minutos y empezamos Menuda aventura esto, amigo Madre mía Es un lío, tío Cada vez que quieres hacer algo Mira que chorrada Lo de Que te lo cambian de pestaña Y ya no lo encuentras, tío Deja de usuarios ¿Qué opinan? Voy a iniciar una encuesta ¿Conseguirá Teo? ¿Conectar el software? Pero a mí me sigue diciendo, tío Que conecte el software No, no lo tengo muy claro Acabo de lanzar la encuesta Queda un minuto, tío Espérate, sí Ha puesto a ver A ver 100% sí Uno Ha contestado Ha votado tú No, no Yo no he votado Te lo prometo que no No sé, tío Me está tocando un poco la moral Ah, no Mira, si estamos en directo Estamos en directo ya ¿Qué pasa, Teo? Lo hemos conseguido Madre mía Claro, es que estamos viendo El estudio Y no estamos viendo La página real Macho Ah A ver No Sí Ha salido que habías puesto La encuesta y todo Cuando has puesto la encuesta Ya estábamos en directo No, 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 no ¿Si estamos saliendo? A mí me dice que esperando Pues yo lo estoy viendo En YouTube Nueve usuarios Viéndolo ahora Hola Nexus Astro Terra ¿Qué tal, gente? Si nos echan un cable Aquí todos los cables Son bienvenidos Entonces estamos en directo, seguro Claro Me te lo está diciendo Nexus Raúl, que estáis en directo Vale, pues Nada, si nos confirmáis Que estamos en directo Pues Por favor Que estamos aquí En un mar de dudas En este momento Es que en el En la parte interna En el editor de YouTube No aparecemos ¿Vale? Solo aparecemos En la página Directamente Que sí se nos ve Que sí Que sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale, vale Por eso ser yo Que no Que no me funciona bien esto Vete a la página Del Del canal Y lo ve en directo Perdonad Pero somos súper novatos En esto Claro Es que Ah, vale, vale Ahora sí Estamos cerca De influencer Pero sin el link Y el ser Estamos en el flu Solo Madre mía Mira Desde República Dominicana Esto sí que es un gustazo Bueno chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal tú Raúl? De los nervios ¿No? Pues muy bien ¿No? Que va Muy divertido todo La verdad Muy contento De nuestro primer directo Y con ganas de ver Lo que nos vas a contar De estas estrellitas Que nos tienen a todos Así loquitos Sí, un poco Un poco Rollo a esto De no saber No sabéis Ya habíamos probado El otro día Ya sabéis Que hicimos una prueba De directo Pero claro Esto ya era Una reunión programada Teníamos que coger Una serie de datos No sabíamos de dónde En fin Un poco lío Ahora ya lo tenemos Más o menos claro Así que para la próxima Pues Seguramente Irá más fácil Bueno Pues Vamos a por ello Raúl ¿Te parece? Claro Venga Vamos a por ello Muy bien A ver chicos Comentaros ¿Veis la foto Que tengo detrás? Que no me termina De convencer La quiero La quiero Volver a procesar Yo soy el rey De los reprocesados Procesados Tengo pocos Pero reprocesados No sé cuántos Bien Pues Esta imagen Esta misma imagen Tal cual Es la que vamos a usar Para Para este directo De hoy La idea Sabéis que Yo lo he pasado Muy mal Con las estrellas Con las estrellas Ha sido Un poco Locura Lo mío Con las estrellas Y una de las cosas Que todos Solemos hacer Es reducir Las estrellas ¿No? Pero es tan difícil Ver unas estrellas En condiciones En una foto ¿Verdad Raúl? Muy difícil Muy difícil Muy difícil Y además Diría que es una De las asignaturas Pendientes De la mayoría De la gente Que comienza A procesar ¿No? Que como que Nos vamos fijando Mucho en las estructuras En la En la señal H alfa Lo que sea Y vamos como dejando Un poquito las estrellas Y luego al final Acaba siendo como algo Obsesivo Diría Al menos a mí me pasa Me pasa una foto Y no sé por qué Lo primero que haces Es mirar las estrellas Supongo que es porque Ahora estamos en ese momento ¿No? Un poco de De obsesión Pero bueno Pues Después de De mucho darle vueltas Al tema de la De la reducción De estrellas Terminé encontrando Un Unos Contenedores De PixInsight Que me parecían Que hacían Bastante buen trabajo Pero aún así No me terminaba De convencer El resultado final Y entonces Le añadí Un par De detalles A posteriori Entonces Lo que he pensado Ha sido ¿Por qué no repasamos Lo que se suele hacer Habitualmente En la reducción De estrellas Vemos los resultados Que da Y vemos El resultado Que obtenemos Con este Contenedor Que es relativamente Nuevo De hace unos meses Y Y los añadidos Que le he metido Vale Fenomenal Y eso Tengo una pregunta Y eso es porque Con la reducción De estrellas Te sueles encontrar Problemas ¿No? A menos que a mí me pasa Por ejemplo Como que a veces Las atenúa Es como que pierden Un poco de Sí, sí Pierden brillo Pierden brillo Y como que Apagan las imágenes Las fotografías Un poco ¿No? Como incluso Pierden hasta nitidez Las fotos Tal cual Tal cual De hecho Es que por eso Se suele hacer luego El unchar Para recuperar Un poco De nitidez Pero ¿Qué pasa? Que al final Estás toqueteando Y venga a toquetear Y venga a toquetear Entonces Yo quiero ver Por un lado Lo que se suele hacer De tocar las curvas Para reducir estrellas Y qué efectos produce Ver luego Otro sistema Muy habitual Que es con Multi Transformation Y por último Este nuevo Este nuevo sistema Basado en Pixelmath ¿Vale? Vale Así que Si te parece Vamos a por ello Voy a compartir La pantalla Chicos Los que estáis Por aquí Sentiros Completamente libres Para preguntar Para decir Para lo que queráis ¿Vale? Bien Tenemos Pixi ¿No? ¿Lo ves Raúl? Nuevo Este nuevo sistema Basado en Pixelmath ¿Vale? Uy Se está colando Por ahí El sonido Ya está Ya está Ha sido culpa mía Perdón Nada Nada Sin problema Vale Voy a Colocar Por aquí Vale Bueno Como digo Vamos a usar La imagen Que tengo De la estrella Flameante Con sus estrellas ¿Vale? Estas dos imágenes Estos dos archivos Son los mismos Que tenemos Exactamente Los mismos Que tenemos aquí ¿Vale? Con sus estrellas Son un clon Y también aquí Lo que pasa es que Si te fijas aquí Partimos de la imagen Con estrellas ¿Vale? ¿Vale? Yo ya la tengo Tengo otra versión Sin estrellas Porque la vamos a usar ¿Vale? Pero vamos a ver El recorrido Completo Esta es Como puedes ver La más elaborada Que es la que yo estoy Usando últimamente Y creo que da Bastante buen resultado Entonces vamos a empezar Por el principio Y vamos a ir Complicándonos Hasta llegar aquí Vale ¿Qué se suele ¿Qué es algo Que se suele hacer A la hora de reducir Las estrellas? Pues hay mucha gente Que directamente Lo voy a hacer Muy salvaje Para que se vea En el vídeo El resultado ¿Vale? Vale Si no Igual no se ve Hay mucha gente Que lo que hace Directamente es Bajarle el brillo A las estrellas Coge las curvas Y le baja el brillo ¿Hemos reducido Las estrellas? Este es el original Si hacemos esto Estamos reduciendo Las estrellas Por supuesto Claro ¿Qué ocurre? Que no estamos reduciendo Solamente las estrellas Para empezar Fíjate Que todos esos halos Los estamos perdiendo Sí, sí ¿Vale? Esto es Sin tocar las curvas Esto es Tocando las curvas La mayoría de las veces Que veáis Gente que toca las curvas Para reducir estrellas Vais a ver Que las estrellas Están Completamente Apretadísimas Sin halo alrededor Y esto es lo habitual Ocurre por esto Sencillamente Sobre todo se nota En las grandes estrellas Que tú esperas Esperas que iluminen Su alrededor Efectivamente Pero si no Estos halos Los pierde Se convierten en planetas En realidad En tal cual Sí, sí, sí Sí, sí Que lo que pasa Es que puede ser Que dejemos un brillo Un halo alrededor Pequeñita Imitando a las otras estrellas Pero en realidad No es el efecto esperado Efectivamente Lo que estamos haciendo Es coger El esplendor De la estrella Que es su halo Y eliminarlo Sí Totalmente Vale Pero además Hacer esto Tiene otro problema Como digo Lo voy a exagerar Mucho ¿Vale? Para que lo podamos Ver bien En pantalla Fijaros que Estoy haciendo Una reducción Tremebunda Y salvaje ¿Vale? Pero me interesa Que se vea bien En pantalla ¿Vale? Entonces Vamos a imaginar Que nosotros hacemos Esta reducción de estrellas Que es la buena Vale Vale Ya la tenemos aquí Si ahora cogemos La imagen De nuestra nebulosa Y le agregamos Las estrellas Uy Espérate Vale Mira Mira ¿Sabes lo que dice Carlos? Teo Que dice que Ojito con los halos Que no existen Que son reflejos De las ópticas Y las lentes Claro Si si Estamos de acuerdo Deberían ser un píxeles ¿No Carlos? Super finas Las estrellas En verdad Pero bueno Supongo que Es algo que esperamos Ver en las fotos También Entonces Y le dan esa Esa sensación De Bueno Lo que esperamos Al final Ver en las fotos También es Un poco El reflejo Un poco de rectadón Claro Claro Es lo que obtiene Nuestra óptica Efectivamente Vale Bueno Pues ya hemos añadido Las estrellas A A nuestra imagen A simple vista Tú dices Oye No estaba mal Las estrellas Han quedado Súper pequeñitas Desde lejos Todo se ve fenomenal Claro Pero fíjate Que cuando te acercas Claro ¿Qué pasa? ¿Ves ese anilleo oscuro Alrededor de las estrellas? ¿Lo notas? Sí Pues eso es el resultado De tocar las curvas Lo que estoy haciendo Cuando bajo La luminosidad De la curva Es Oscurecer Todo lo que hay Alrededor de algo De un brillo Claro Y estoy creando Ese halo oscuro Alrededor de las estrellas Claro Porque digamos Que los píxeles Que has unido En realidad Los has oscurecido Entonces cuando los unes Exactamente Siguen estando Esos píxeles oscuros Es como si se pegaran Claro No se funden En realidad Es como si le pusieras Una pegatina Una carcomonía Exactamente Sí, sí, sí Es tal cual Es tal cual Entonces claro Pues esto da Muy mal efecto Es cierto Que no nos acercamos Tanto ¿No? Pero si tú Pones Una imagen Al 100% Que más o menos Vendría a ser Una cosa así Pues aquí Tú estás viendo El anillo En las estrellas grandes No queda bien ¿Vale? Entonces Este sistema Yo lo descarté Desde el principio ¿Puedes Puedes currarte esto más? Sí, claro Puedes currarte lo mejor Puedes en vez de bajar Del medio Empezar a bajar Solamente las altas luces Tocar un poco de aquí Para que la sombra No tal Pero al final Lo que estás haciendo Es descompensar El brillo Con la sombra Y te va a quedar El anilleo Dentro de la estrella En lugar de fuera En fin Que este es Un sistema Comúnmente utilizado Que se sabe Que tiene Este tipo de problemas Sí, yo incluso He llegado A liarme En hacer máscaras Para afectar Las curvas Solo a alguna De las estrellas No a las grandes Porque es total Y bueno Al final se convierte En un trabajo De verdad Enorme Claro, claro Sí, tú puedes empezar Y decir Vale Pues voy a proteger Las grandes Y las medianas Voy a reducir Por ejemplo Las pequeñas Exacto Pero al final Lo que estás haciendo No es reducir las estrellas Es descompensar Las estrellas Sí Porque estás manteniendo Algunas a su tamaño original Otras las estás reduciendo Reinterpretando Reinterpretando Totalmente Sí, sí, sí Total Que estás montando Un girigay de estrellas Que te vuelven loco Bien Mira Teo ¿Sabes lo que dice Carlos Luna? Dice Esto es uno de los temas Que más me ha costado Que salieran estrellas decentes Que han costado un montón Y que Por fin no ha conseguido Manejarlo Y pillarle el punto Dice Claro Es que Verdad que Es como un hito Cuando empiezas a estar contento Con tus estrellas Ya bueno Sí, sí Estar contento con las estrellas No es fácil Vale Bueno Pues este es el primer sistema Que se suele utilizar ¿Qué otro sistema se suele utilizar? Otro sistema que solemos utilizar Es coger y hacer Una máscara de estrellas Para luego hacer un A ver Que Estamos nosotros Justo encima Un Morphological Transformation Sobre esas estrellas Vale Pues vamos a hacerlo Bien Vamos a hacer primero La máscara Y en este punto Quiero aprovechar Para comentar Un tema Importante Que es el umbral De ruido El umbral De ruido En las máscaras De estrellas Es súper importante Porque Aquí le vamos A estar indicando Que Empezamos a considerar Estrellas Y que Es ruido Qué difícil eso Sí Pues en realidad Es muy fácil Raúl Lo que pasa es que La mayoría de la gente No lo sabe Sí No me refiero Que es difícil discriminar Eso Incluso Ah vale Porque estas estrellas Son Entiendo que estás En 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 lineal O en no lineal Pero no Esto ya está estirado Vale Y ya le has pasado Reducción de ruido Y toda la pesca Esto Sí, sí, sí Las estrellas están Completamente Procesadas Igual Que Que La imagen De la nebulación Lo que llevan es Un DBE Una reducción de ruido Su calibrado de color Y el estirado Vale Vale Vale, pues ¿Cómo sé yo? ¿Cómo le indico Qué es ruido Y qué no es ruido? Decidiendo Qué es ruido Y qué no es ruido Esto de aquí Lo voy a acercar mucho Esto que vemos aquí Esto ya es una estrella Sí ¿Vale? Lo que pasa es que es Súper minúscula Vale ¿Cómo puedo saber Cuando estoy En una zona de ruido O cuando estoy En una zona De estrella? Si nos venimos a Editar Redout options Y marcamos Esta opción Mostrar La previa De la lectura Y teniendo Este icono Aquí Activado Hacemos clic En la imagen Nos va a salir Este recuadrito Vale Este recuadrito De aquí Cambia A medida que yo Me muevo ¿Vale? Fijaros Que Aquí me está marcando El valor más bajo Es el del azul 0,0 0,21 Pero cuando me pongo aquí Que esto ya es una estrella Fíjate cómo ha cambiado 0,21 ¿Vale? Bien Pues Eso Es una estrella Yo quiero que me coja Solamente Lo que sea mayor De 0,22 Y todo lo que sea menor De 0,22 Me lo considere ruido Y no me aparezca En la máscara Vale Pues nada Pues ahora yo solamente Me vengo aquí Y le digo Vale Pues 0,22 Vale Muy bien Todo lo que sea Por debajo de esto Es ruido Vale Ahora Le decimos Que queremos Estructuras Bastante grandes Porque tenemos aquí Un par de estrellas grandes Que me mantenga La escala Alargada Para que me coja El halo En fin Esto ya Lo normal ¿Vale? Y lanzamos la máscara De estrella Hola José María Hola A todos los que Vais llegando Vale Ya tenemos aquí Nuestra máscara Ahora La aplicaríamos Como siempre Fíjate De que efectivamente Me ha cogido Todas las estrellas Pero nada más Y ahora ¿Qué es lo que hacemos? Ahora le pasamos El Morphological Transformation Vale Para esto Siempre elegimos Morphological Selection Dependiendo De si eres Si te llevas Refractor O vas con Newton Pues cogerías Una opción O otra Esto como es un Refractor Pues sería Este de aquí Le vamos a poner Nueve elementos La selección En 0.50 Y ahora Eh Espera Y ahora pues Aplicamos Vale ¿Me han reducido Las estrellas? Sí Está claro Esto es el antes Esto es el después Es evidente Que se han reducido ¿No? Se ve claro Vale Sí Bien pues Ahora Vamos a juntarla Aquí Esto es NoStars1 Es que No le cambié Los nombres ¿Qué pasa José? Y esto es Stars2 Vale Pues Juntamos Las estrellas Uy Que se me coló Una ahí Listo Bueno A simple vista No queda muy mal Pero se ve como borroso ¿A que sí? ¿Por qué? Porque si nos acercamos Fíjate Como todas las estrellas Han perdido brillo Fíjate Estas dos estrellas De aquí Que son grandecitas Pero no brillan nada Están completamente apagadas Sí Eso diría que Prácticamente casi Todos los procesos De reducción de estrellas Hacen algo parecido Hacen lo parecido Sí ¿Qué ocurre además Con el Morfological Transformation? Que suele crear Si acercamos esto Fíjate que Nos suele Crear Este halo Alrededor De las estrellas Que están muy juntas Sí Y terminan siendo Como espagueti Mira Si le quitamos Si le quitamos A A A las estrellas El Morfological Transformation Y las unimos Bueno Que tengo que volver A cambiarles el nombre Fíjate Fíjate como Ese Ese A lo alrededor No se ve Claro No se ve Vamos a Claro Porque hace como Una especie de erosión ¿No? Extraña Lo que hace es Fusionar Todo lo que tiene De forma Un poco rara Si es como que El perfil de la estrella Te la cambia Te hace otro perfil Y entonces a lo mejor La plana más En los exteriores ¿No? Mira vamos a Sacar Una Una copia de esta Y así lo podemos comparar Y la comparamos Efectivamente Juan Carlos Desde Costa Rica Bienvenido Es temprano ¿No? En Costa Rica ahora Pues debe ser Pronto por la mañana Claro Las 10 de la mañana Más o menos Será Supongo Mira fíjate la diferencia Esto es Sin el Morfological Transformation Y esto es Con el Morfological Transformation Me está Podiendo las estrellas Hombre totalmente Es que tú antes Las resolvías Y luego aparte Mira el centro Es que no tiene nada que ver Nada que ver Es horrible Aquí está brillante Y aquí está Completamente apagado Sí Bueno Pues no solamente Me apaga las estrellas Sino que además Me crea esos artefactos raros No me vale No me vale A menos a mí no A mí me gusta Que me deslumbren las estrellas Ya lo sabes Sobre todo las brillantes No me vale No me vale Entonces Vamos a por La Versión nueva De reducción De estrellas Que salió Hace relativamente Poco tiempo Que en mi opinión Funcionan muy bien Vamos a un ritmo Que cuesta seguir Teo ¿Sí? Me refiero No, no No a ti Digo Me refiero A la renovación De scripts Nuevos Algoritmos Nuevos Métodos Es que es una locura Es una locura Aquí no Esto es un no parar Cuando Y de hecho Sabes que Tú y yo Llevamos unos días Planteándonos Empezar a procesar De una forma Completamente diferente A lo que hemos estado Haciendo hasta ahora Y también Es un poco culpa De Carlos Uriarte También Sí José José No utilizo Lo de Opscreen Porque La fórmula Que en Pixelmash Es similar A lo que A lo que hace Funciona de forma diferente Pero Es el mismo efecto Consigue el mismo efecto Yo creo que Este sistema de división O sea De multiplicación Queda francamente bien Yo Desde que lo uso No he visto Ningún tipo De Artefacto Extraño En las estrellas Ni nada De nada Sí Lo que pasa es que Te tengo que decir Teo Que yo al menos Lo que Las pruebas que he hecho Si yo utilizo las curvas Y luego me lo voy Me lo llevo a Photoshop Y lo mezclo como Una máscara de fusión No me salen esos halos O sea que también Ahí Lanzo ahí Un Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Vale Bueno Pues vamos a ver El sistema Este nuevo Como veis Aquí ya tenemos Unos cuantos Contenedores Con lo cual Esto significa Que es un proceso Un poquito más largo Vale Para empezar Necesitamos tener La imagen Con sus estrellas Tal cual Vale Vale Es decir Nebulosa o galaxias Y estrellas Deben estar juntas Para empezar ¿Por qué? Porque el contenedor De pixel map Lo que va a hacer Es coger Una imagen Con estrella Y otra imagen Sin estrella Para hacer la reducción De estrella Vale 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 Entonces Imaginémonos Que nosotros Teníamos por un lado Nuestra imagen Sin estrella Y por otro lado Nuestra imagen Con estrella Y la hemos juntado Ya la tenemos aquí Y ahora nos queda El paso final Que es la reducción De estrella Vale Vale ¿Cuáles son los pasos A seguir? Lo primero es Bueno Hay que decir Voy a abrirlo Para que lo veáis Estos contenedores De pixel map No son míos La informática Y yo Nos llevamos muy mal La programación Lo dejaremos después Teo En la descripción Del vídeo Para que lo podáis descargar Luego vamos a dejar El contenedor completo Con todos los elementos Si tienes Star Exterminator Pues perfecto Si no puedes usar StarNet Vale Y como digo Estos son unos contenedores De pixel map Creados por Bill Blanchard ¿Vale? A final de año Más o menos Fue cuando se lanzó Este sistema Cuando Bill lanzó Este sistema Y si buscáis En YouTube Vais a ver Un montón de vídeos Que hablan sobre él Porque realmente Funciona bastante bien Efectivamente Carlos Son esos ¿Vale? Bien Entonces Como digo Lo primero que necesitamos Es clonar la imagen ¿Vale? Pues ya la tenemos clonada Y Fíjate Que esto es importante La nomenclatura es importante Nos cambia El nombre del clon Vale Y en este caso La llama Starless1 Porque yo ya tengo Una Starless Pero Lo normal sería Que la llamara Starless Y ya está ¿Vale? Bien Una vez tenemos Este clon El siguiente paso es Quitarle las estrellas Al clon Quitarle las estrellas Bueno pues le pasas StarNet O Star Exterminator Para no estar aquí Diez minutos Con el proceso Pues yo ya se las tengo quitadas En esta otra imagen ¿Vale? Vale Nada Tienes la imagen con estrellas Haces un clon Y al clon Le quitan las estrellas Ese clon Automáticamente Al usar El contenedor Te lo habrá cambiado Por Te habrá cambiado La identificación Por Starless Y ahora es cuando Realmente se produce La reducción De estrellas Bill Da tres opciones Una reducción Uno Que es La más Es bastante agresiva Una reducción Dos Que es Más suave Y la que yo estoy usando Siempre Es la reducción Tres ¿Por qué uso yo esta siempre? Porque me permite Definir La La agresividad Con la que voy a trabajar Cambiando Estos valores Yo hago Que la reducción Sea más O menos fuerte Vale Vamos a hacer Una reducción Media De dos y dos Dos iteraciones A un valor moderado ¿Vale? Bien Y se la Mandamos A esta de aquí Me va a decir Que da fallo Ah no Vale Vale Fíjate El antes Y el después Antes Y después Realmente Ha hecho Una reducción Sí Sí La reducción Es muy buena Y además Si la comparamos Con esta otra imagen Fíjate que aquí Se ve Como difusa No se ve Nada clara Y sin embargo Aquí se ve perfecta Aún así Si nos acercamos A esta imagen Vemos que Las estrellas Muy pequeñas También han perdido Brillo Bueno Pero eso No tiene por qué Ser necesariamente Malo No Lo puedes dejar así Pero a mí No me gusta Vale Por cierto Dice Dice José Que la más agresiva A veces Crea A los artefactos Que hay que tener cuidado Sí Por eso Yo no la uso Yo siempre uso Siempre uso Esta Esta De tres Que me permite Jugar Con diferentes valores Y ver cuál Realmente Es la que Mejor resultado Me da Fíjate que además Una cosa Muy interesante Es que Este sistema No me crea Los espaguetis De estrellas Que me crea El Morphological Transformation Fíjate Que las estrellas Están perfectamente Separadas Incluso Mira Estas dos Por ejemplo Que están muy juntitas Siguen estando separadas Está fenomenal Y el brillo También me gusta mucho Sí Bueno Pues aún así A mí el brillo De las pequeñas No me gusta ¿No? No 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 Fíjate Es que las pequeñas No tienen brillo Pero es que las pequeñas Pueden dar sensación De profundidad Si las dejas también Un poco apagadas Depende de lo que busques Estoy de acuerdo Pero A mí me gusta Que brillen un poquito Entonces ¿Qué es lo que he hecho? Hacerle un añadido De mi cuenta y riesgo Vale ¿En qué consiste? En hacerle Una máscara de estrellas ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo Que antes Vamos a decirle Que Todo lo que sea Por debajo En este caso De 0.16 Va a ser ruido ¿Vale? No me cojas Nada Que esté por debajo De 0.16 Con lo cual Por ejemplo Esta de aquí Ya no me la va a coger La máscara de estrella La va a considerar ruido ¿Vale? Vale Vamos a Fíjate también Que Esto te lo También te lo explico Bueno Otra cosa interesante De este sistema Fíjate que Me ha mantenido el halo Pero me ha reducido El brillo del halo No está tan marcado Como antes Así que Carlos Sí El halo es un artefacto Estamos de acuerdo Lo atenuamos Pero no lo eliminamos Del todo De manera que quede Artificial Sino que Realmente Se ve ahí un poco ¿Vale? Bien Y entonces Como yo no quiero coger Las estrellas grandes Para esta máscara Porque solo quiero recuperar El brillo De las muy pequeñas Le voy a decir Que me coja Solamente Las estrellas De escala 2 Hasta la escala 2 Que no me coja Nada de halo Y ya está Que solamente Me coja eso Así que Lanzo Esta máscara Es esto de aquí Y lo aplicamos Y efectivamente Vemos Que las estrellas grandes No me las coge Solamente Me ha cogido Las muy pequeñas ¿Vale? ¿Vale? Solamente Me ha cogido Las estrellas Muy pequeñas Que son las que yo quiero ¿Y ahora ¿Qué hago? Cojo Multiscale Lineal Transform Y Levanto El brillo De esas estrellas Y mira La diferencia De la imagen ¿Tiene reducción De estrellas? ¿Tiene reducción De estrellas? ¿Están brillantes? Están brillantes Esto por supuesto Lo puedes bajar Le he puesto valores Un poquito altos Para que realmente Se vea la diferencia Pero yo normalmente No trabajo Con valores tan altos ¿Vale? Normalmente lo haría Una cosa así Fíjate Fíjate Como me recupera Un poquito El brillo De las estrellas Muy pequeñas Mira Esto es sin Y esto es con Me he pasado Quitándole un poco Vamos a subirle Un poquito más Vamos a ponerlo En 100 Y en 100 Claro Te diría incluso Que la máscara Tú te la puedes También Claro Toquetear Para que Solo afecte A una zona A la que tú quieras Efectivamente Porque a veces Cuando tienes material Si a esas estrellas Las haces tan puntuales Te da Una sensación Como demasiado De piel De pollo Piel de pollo Y por eso A mí no me gustan Por eso a mí no me gustan Por eso no te gustan Tan difusas Te gustan Que parecen estrellas Por eso Claro Fíjate Este es el Pixel Math ¿Vale? Esto es Tal cual han salido Con la reducción De estrellas Vamos a aplicarle La máscara A esta Vamos a aplicarle El Multiscale Lineal Transform A estas Uy Uy Para recuperar Ese brillo ¿Vale? Fíjate que es muy sutil Es muy poquita cosa ¿Eh? ¿Lo ves? Es muy poquito Pero De lejos Se nota Y fíjate La diferencia Que hay Entre una imagen Vamos a ponerla Una al lado De la otra Y la otra ¿Vale? ¿Cuál tiene Las estrellas Más brillantes? ¿Está clara Que la de la izquierda? Sí De todas formas Son a veces Toques tan sutiles Que Es que tú Con la resolución De tu sensor Tan alta ¿Sabes lo que quiero decir? Que tienes Que verla En grande En monitores De zoom Y tal Y tal Que al final Es un poco De su resolución Nativa Es cuando salen Esos detalles Que a veces Claro, claro De hecho Vamos a guardarla Sí Y las comparamos Vamos a poner Por aquí A ver Bueno Vamos a poner aquí Creamos una carpeta Vamos a guardarlas Todas Y las comparamos Espérate Que tengo que ver Cuál es la buena Y cuál es la mala Esta es la buena Vamos a ponerla En TIFF De 16 bits Y así podemos Comparar bien El resultado Esto es ok Menos Y nos venimos Nos venimos A este contenedor Esto es MMT Y nos venimos A este otro Y estas son Las curvas Vale Bueno Pues vamos a compararlas Todas Empezamos por las curvas Esta es la imagen De lejos Bueno No se ve tan mal Pero estamos Pero estamos al 53% Si tú te acercas Hasta el 121 130% Que más o menos Es la resolución real Pues aquí estás viendo Que las estrellas Tienen anilleo Se ve perfectamente Vale Aparte Fíjate Estas estrellas Que son Grandotas Que han perdido Todo el halo Fíjate En esta de aquí Me voy a acercar Para que se pueda ver bien Fíjate Lo que me ha creado Aquí alrededor Mal resultado Este Este es el de la Morphological transformation Es que se ve raro Se ve como Empastado Se ve una cosa extraña Si Si Porque al final Incluso parece que Pierda nitidez La imagen Si Si Totalmente Totalmente Pero Es que De hecho Está perdiendo nitidez ¿Por qué está perdiendo nitidez? Porque lo que hace Ese proceso Es Fíjate Modificarme El tamaño El modelo De estrella Me está juntando Esta estrella Grande Con esta estrella Pequeñita Que había aquí Entonces Me estás montando Un cristo No hay una estrella Que tenga Forma de punta De lanza Esta Esto Una cosa Una cosa Teo Que está Diciendo Carlos Que Ah Que está En Pitch Inside Si 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 Espera Espera Es verdad Es verdad Que no estamos compartiendo Las imágenes Ahora 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 si las veréis Volvemos a empezar Si Si Volvemos a empezar Estábamos Estas son las de las curvas Algo pasa que la imagen se ha congelado No se ha congelado Es que no estaba compartiendo lo que debía Pero bueno Ya estamos ¿Nos avisáis cuando Cuando esté en pantalla? Si Si Ya se ve Ya sale Vale Bien Pues Volvemos a lo que comentábamos Esta es La imagen Que hemos tocado Con las curvas ¿Vale? Curvas Punto Tif Vale Si Si nos acercamos De lejos No se nota Mucho Queda más o menos Bien Es cierto Que ya se notan Que las estrellas Están duras Si Pero bueno Si nosotros Nos acercamos Más o menos Hasta el 130% Que es la resolución Nativa Aproximadamente De mi sensor En realidad Sería 146 Si no Pero yo incluso Antes ya Las estrellas grandes Se ven como pelotas Que vuelan Por ahí Parece una pelota De ping pong Si 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 Bueno Pues si te acercas Al tamaño real Pues estamos viendo Ese anilleo Perfectamente En las imágenes En las estrellas Tal cual Y fijaros Por ejemplo Y aquí Me acerco más Para que lo podáis ver Fijaros La que ha montado Aquí No Eso Eso es una nebulosa Planetaria Teo Tal cual Vale Entonces Este sistema Es el que Peor resultado da Repito Se puede hacer Mucho mejor Que esto Vale Simplemente Lo hemos exagerado Para que el efecto Sea Evidente Luego está El tema De El MMT El Morphological Transformation Que como vemos Pues Queda Queda raro Queda No queda No queda No ha reducido tanto Y lo que decíamos antes Que no No es muy nítido No sé Claro Pero yo creo que es un tema mental Porque aunque las estructuras Siguen Siguen estando nítidas No pero Pero En cuanto ves las estrellas Un poco emborronadas Es como que Te das Claro Claro Pero es que Fíjate Porque ¿Por qué te da ese efecto De emborronamiento? Porque te está emborronando Las estrellas Mira lo que está haciendo aquí ¿Ves estas dos estrellas De aquí? Estas dos estrellas Las está Está haciendo un fideo Con ellas Y entonces ¿Qué está haciendo? Me está quitando nitidez ¿Por qué? Porque me emborrona Las estrellas ¿Vale? Entonces No funciona bien No funciona bien En el Morphological Transformation Para esto Entonces Pues nada Vamos a compararlo Con Las otras opciones Esta No Esta de aquí Es Tal cual sale Con La reducción De estrellas De Bill Banshan Vale Oye Quedan Muy bien Queda Muy bien Si nos acercamos Se nota En la grande Que tienes ahí En el 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 Queda Blandita Pero Brillante Queda Fantástica Fíjate Estas estrellas Grandes Que le ha Respetado Su halo En fin Y si nos acercamos Aquí No hay Deformación De estrellas En ningún Caso O sea Que está Perfecto 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 Bien Bien Como quedan Con la Máscara De estrellas Y el Resaltado De MLT Quedan Así No se nota La diferencia De lejos Pero se nota De cerca Porque El Esas estrellitas Pequeñitas Estas estrellitas Pequeñitas De fondo Tienen un poquito Más de luz Y cuando Tú lo ves De Desde lejos No se aprecia Pero cuando lo ves A tamaño nativo Sí Fíjate Quédate con esta Imagen de aquí Mira Vamos a venirnos A Una zona Que podamos Identificar fácil Por ejemplo Estas dos estrellas Naranjas ¿Vale? Fíjate En las estrellas Más pequeñitas De aquí Vale Ahora Nos venimos A esta imagen Que no tiene Levantado Y se ve Que tienen Un poquito Menos de brillo Repito Esto es muy sutil Tú puedes subir Más O ser Más suave Con el MLT Pero lo que Estás haciendo Es recuperar Solamente El brillo De las muy Pequeñitas De manera Que Aunque Están Atenuadas No parezca Que es Una mota De polvo Dentro De tu Imagen Y este es el sistema Que yo estoy siguiendo Últimamente Pues me gusta Está Está chulo Teo Me parece Además Muy fácil ¿No? Pero ¿Qué haces? Esperas Procesas todo Y cuando Y cuando ya se ha acabado Con el fondo Lo juntas Y después ya Te pones a reducir Las estrellas Efectivamente Es lo último Que hago Vale Nos hacen Algunos comentarios Teo Del directo En 1080 Estoy viendo Pero no sé Cómo Podremos hacer eso La verdad Porque en principio Zoom debería estar Emitiendo A tope De A todo poder Sí A lo mejor Es que YouTube Por la cantidad De la conexión Sí puede ser Le echaremos un vistazo Somos novatos En los directos Carlos Vale Decía José Dice Teo En la imagen Que dices Que ha quedado bien Puedes hacer zoom En la estrella Esa azul Que provoca Halo En las curvas Pues no sé Ahora mismo De qué hablamos Se referirán Una En Esta Supongo Fíjate Es que Es que Espérate Comparto La pantalla Si no la comparto Es que Es que la estrella Queda Que es una Es un gustazo De estrella La verdad Pues ya digo Este es el El sistema Que yo estoy Utilizando No es mío Es de Es de Bill Bansham Pero yo le he añadido El tema este De la máscara de estrellas Para las muy pequeñitas Y Y Levantarlas Luego Ah vale Dice Dice José Que es la Que decía yo Que era una nebulosa Planetaria La tienes en mitad De la Esta Espérate Que vuelvo a compartir Aquí Esta Yo creo que José José Esa yo creo que Ha sido más La extracción De las estrellas A lo mejor Sí puede ser Que te ha dejado Parte del halo El halo Yo creo que Ahí lo has procesado Y algunas también Como parte del fondo Y eso Puede ser Sí Puede ser Puede ser Claro O sea Que eso es lo que ha pasado Sí Pero vamos Igualmente Nada que ver esta Con esta otra O a lo mejor Es una nueva Nebulosa De Palacios 1 Sí que hemos captado Y estamos viendo aquí Fíjate Nada que ver Mira Esta es con las curvas ¿Vale? Sí Y ahora nos vamos A la buena Y es que no tiene nada que ver Sí, sí, sí Que sí Que queda este halo Claro alrededor Esto seguramente Bueno Es que Si veis Si veis Si veis Las estrellas Originales De esta imagen Esta imagen De la flameante Yo la tengo Hecha con captura Me parece que es De 1200 segundos En light Vale Me salen unas estrellas Como mi puño Claro Cuando Cuando yo quito Esas estrellas Claro Pero es que Heredas Los halos Que al final Claro El algoritmo Entiende que es fondo Amigo Entonces hay que tener cuidado Con eso Sí, sí Sí, sí Pues Pues ya digo Esto es lo que Lo que yo estoy haciendo Raúl Muy chulo Me encanta Muy bien Veo que tienes Las estrellas Ya Controladísimas Bueno Lo mío me ha costado Y espérate Ahora que me llegue Otra vez el tubo Que me llegue bien Cuéntales Cuéntales ¿Qué te ha pasado Teo? Me ha pasado Que Al mes de estar usando El Sprint He tenido que mandar A la tienda Porque una pieza Se me había oxidado La pieza del enfocador La pieza de la caña Del enfocador Así que Lo saqué Dos noches Y Le estaba haciendo Un Un maletín De transporte Y lo cogí Para meterlo En la caja Y cuando vi la pieza Bueno Óxido Puro óxido Ya ves Y bueno Me puse en contacto Con la tienda Ya sabéis Con Espacio Celeste Que los queremos mucho Porque es que se portan De maravilla Y más Y nada Hablaron de inmediato Con Skywatcher No, no, no Teo Eso es un fallo Del tubo Mándanoslo Que te cambiamos la pieza Y ya está cambiada Ya viene el tubo de camino Pero bueno Seguramente hasta lunes O martes No lo tenés Seguro que estará súper bien Ya verás Teo Seguramente Ese Bueno Este tema De las estrellas Que nos preocupa Un poco a todos Y cada vez Estamos descubriendo Nuevos métodos Este es hablar un poco De lo que estás utilizando Seguimos investigando Aprendiendo De hecho con Carlos Uriarte La vez que quedamos con él Nos enseñó Nuevos métodos Vale Para utilizar Photoshop También para unirlas Aunque ya Bueno Photoshop también forma parte Un poco de nuestro flujo De trabajo Pues Cada vez más de hecho Sí Es súper agradable Ver como alguien De su nivel Lo emplea ¿No? Para el tema De las estrellas Y yo creo que también Creo Creo también Últimamente estoy pensando Que hay como Para mí Te lo digo ya Abiertamente Para mí Yo no hay foto De espacio profundo Que vaya a procesar Que no incluya Pixinside Y Photoshop Yo tampoco Pues con la talibán Que tú eres de Pixinside Es un hito Sí Yo tampoco Yo tampoco Porque Hay algunos procesos Que me los hace fáciles Sí Hay algunos procesos Sobre todo Sobre todo Lo dedicado al color Lo dedicado al color En Pixinside Es un dolor de muela Sí Y en Photoshop Es mucho más intuitivo Mucho más cómodo Mucho más fácil Y Y toda la parte De color Yo me la estoy llevando Cada vez más A Photoshop La verdad Pues tengo ganas De profundizar en esto Y tengo ganas De contarlo por aquí Para que los demás Lo vean Y lo conozcan un poco Que bueno Que es conocido Que no es una cosa Que Sí Que hay muchos canales Que lo están empleando Pero que digamos Que a veces insistimos En un software Y a lo mejor Hay otros Que nos facilitan muchísimo La vida Incluso en el tema De las estrellas Yo creo que Las estrellas Seguimos avanzando En Yo me acuerdo Que cuando juntaba Al principio No sé si os acordáis Al principio Se quemaba todo Se quemaban las estrellas Y decían No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Luego salió Adam Blo Con esta fórmula De pixel math Y un poco Se nos abrió El mundo Sí Pues no sé Muy bien Yo creo que Espero que os haya gustado El directo Un poco improvisado Y nos ha pillado De novatos Pero bueno Iremos mejorando Teo Poco a poco Poco a poco Y dice José Espero que el tubo No Ahora vendrá el tubo Con tilt Te dice No por Dios José Yo Mi cuota de tilt Ya la he pasado Ahora te toca a ti Ahora te toca Ahora te toca a ti José Ahora Peléate tú con él No rotéis Por favor No rotéis En fin Chicos Pues nada Lo dicho Que espero que os haya Resultado interesante Muchos de vosotros Ya conocíais El tema De Bill Banshan Y su sistema Ya veis que yo Lo uso exactamente igual Simplemente Que lo que hago es Añadirle Ese último paso De recuperar Las estrellas Muy pequeñas Para que me cojan Un poquito más De brillo Si yo Eso a veces También lo he hecho Teo Con Usarp De Pixinside O incluso en Photoshop Lo que pasa es que Le meto una máscara De enfoque También También Pero el tema De Lushar Es que es mucho más agresivo Con MLT Tienes un control Sobre A dónde vas A provocar La subida Porque le dices En qué capa De los Le pegas Ahí Y eso Lo que hacía También Es como yo Reducía Estrellas Con el script Este de Z De la suite Me hacía Amablemente Una máscara De los Alos Entonces Esa máscara De los Alos Lo que hacía Cuando la invertía Solo me seleccionaba La de El núcleo Entonces era Cuando ibas Sutilmente Y le metía Un usar Digamos que Entonces ya Consigo un poco El mismo efecto Que te has hecho Con MLT Sabes que Pero bueno Al final Fijaros Hay tantos Caminos Que elegir Sí O sea Es que es lo que pasa Un poco En No hay camino bueno O sea Es el camino Que sea más cómodo Y que Efectivamente Sí Efectivamente A mí Ya digo Este me Me parece Súper Súper fácil La reducción De estrellas Es facilísima Porque solamente Tienes que clonar Quitar las estrellas Pasarle el Pixinsight Y ya está hecho Y además está hecho Con una puntualidad Excelente Y luego Pues una máscara De estrellas Que tarda 30 segundos Y aplicar Un MLT Que tarda 30 segundos Y Bueno Pues así es como yo estoy Trabajando Las estrellas Así que nada Señores Esperamos que os haya Resultado Interesante Cualquier duda Cualquier cosa Ya sabéis Pues la comentáis Por aquí Muchas gracias A los 23 Que estáis ahora mismo Conectados en directo Para ser nuestro primer Directo Esto es una pasada Miguel Miguel está de cachandeo Te llama Mateo Blassan Bueno Miguel es que ya sabemos Que es un ser despreciable Y entonces Él se mete conmigo Yo me meto con él No, no No os asustéis Que es una coña Que tienen entre ellos dos Que son muy pesados Oye Dice Astro Dueso El compañero Juan Chanclas Ha hecho un script Llamado Toolbox Processing Que incluye todo esto Es que ha hecho Una especie de Sí De hecho Tenemos Lo hemos hablado Para invitarlo al canal Sí Raúl y yo Ya hemos hablado Para hablar con él Invitarlo al canal Y que nos enseñe Sí Sobre todo A mí me interesa Sobre todo Cómo crear Estos scripts ¿Sabes? Porque al final Hay una tendencia Igual que Z La suite Hay una tendencia De algunos desarrolladores Que juntan Procesos En scripts Y le meten Pues checkbox Y los hacen en la vida Un poco más fácil Un poco más sencilla Porque al final Acordaros que Pixinsight Es una plataforma Que reúne Procesos y scripts Que desarrolla la comunidad Tiene su base Pero que es un poco Que es un open source De hecho Si editáis los scripts Veréis que son Están La mayoría desarrollados En javascript O sea que es Para los que conozcáis El lenguaje de programación Y de hecho Es que Muchos Muchos procesos Que han empezado Como script Han terminado Estando en la suite De Pixinsight El más reciente El más conocido GHS Exactamente Que empezó como script Y a los dos meses Estaba en una versión En la versión nueva De Pixi Sí Es que realmente Es una gozada Estirar con GHS Sí Y si vais al foro De Pixinsight Muchas veces Ellos se implican Se implican En el desarrollo De estos scripts Y los depuran O sea que están Están muy bien Marcelo dice Que ha llegado tarde Nada Nada Marcelo No te preocupes Gracias a todos Muchas gracias Pues nada Gracias por Por acompañarnos Esto era Una aventura Nueva De hacer un directo No lo teníamos claro Hace tiempo Que lo comentamos ¿Verdad Raúl? Sí Hace el directo Pero no nos habíamos Lanzado todavía Y Y se me ocurrió Oye ¿Qué te parece Si hablamos Del tema De reducción de estrellas Que nos vuelve Un poco locos Así que Bueno Pues lo dicho Que muchas gracias Por acompañarnos Una vez más Que nos vemos En el Discord ¿Vale? Así que Un abrazo Hasta luego Un abrazo familia Hasta luego